buenas mi nombre es Fabián Rusales y este es mi primer vídeo el cual voy a tratar sobre cómo importar datos de una tabla de excel una tabla llena a oracle 10g como pueden ver acá todos los datos de la tabla de excel este bueno lo primero que vamos a hacer sería loguearnos en nuestra base datos oracle verdad una vez hecho esto le damos en tablas para que ustedes puedan ver que no hay ni tablas creadas ni datos tan siquiera vamos a introducir un comando donde ya que tenemos creada nuestra tabla de oracle create table ahora voy a hacer un acercamiento por ahí le vamos a ejecutar y dice una tabla creada ok ahora voy a explicar un poco la sintaxis del sql loader esa sintaxis se podría decir que en sí sencillamente muy fácil pero se tiene que guardar un archivo de extensión punto ctl el cual va a tener lo siguiente load que sería el carga de cargar datos verdad y va a tener la ruta de los datos a cargar en este caso sería cliente punto csv lo que vamos a hacer primero para convertir este excel en un archivo csv que sería como un archivo de excel delimitado por comas para poder introducir toda la base de datos bien sería meterse a excel guardar como escogen la ruta que quieran el nombre que quieran y aquí dice delimitado por comas también serviría un archivo que es el punto dat de hecho vamos a hacerlo de esa manera cliente de guardar le damos que sí podemos cerrar acá el excel le damos no cambios efectos y acá está el archivo punto csv cliente punto csv podemos hacerlo de dos maneras cargar este archivo csv o la otra manera sería cambiar esta extensión csv por punto dat y se la voy a poner bueno voy a hacer la prueba nada más punto dat pero le voy a dar que no igual ustedes pueden hacerlo como quieran el punto dat pesa menos y es como un archivo de texto se podría decir muy parecido y en la parte de sintaxis como les explicaba está el cargo la hora de cargar el cliente csv que ya lo tenemos creado y acá dice dentro de la tabla clientes que fue la tabla que nosotros creamos creamos de nombre clientes perdón y le damos insert cada una de estas tiene diferentes funciones puede haber insert para que se necesita o sea uno pone insert cuando las tablas están vacías reemplace o truncate si hay datos los borra y mete datos nuevos o append que sería reservar los datos existentes y meter unos nuevos también le tenemos que sería fields terminate aquí lo que le vamos a decir es que cada línea va a ser o cada línea de datos va a estar terminada por punto y coma también hay que poner el trailing null calls que sería como para en este caso como para decirle que si acepta columnas nulas y que el mismo programa sea el que haga como esa restricción se podría decir acá serían las columnas de la tabla una vez creada la base de datos y está vacía la tabla perdón lo que vamos a hacer es dirigirnos al cmd y ahí vamos a poner esta ruta que ya la tengo por defecto que es mi ruta pero ustedes pueden cambiarla modificar la forme a su computadora y a dónde están los archivos los voy a explicar paso a paso para que es cada uno en este caso del sql br sería el cargador de sql que trae por defecto y aquí lo que vamos a decirle es que vamos a loggearnos se podría decir no loggearnos pero si tenemos que ponernos nuestro usuario y base de datos para que él sepa en dónde es que lo tiene que meter luego el archivo de control que es el ctl que acabo de explicar está la ruta en este caso mi computadora que está escritorio como pueden ver y el nombre del archivo que sería el que les mostré ahora cargar cliente le damos en data que es donde van a estar los datos igual en mi caso igual está en escritorio y cliente.csv que es en este caso .dat como lo quieran ver ustedes y el log el archivo log que va a ser como el archivo lógico donde se van a guardar todas las todas las transacciones podría decir o todo lo que fue metido en la base de datos y lo que fue desechado podría decirse se viene acá el archivo log no es necesario crearlo ustedes el mismo programa ya lo crea por defecto solo que si le pongan la dirección la ruta y el nombre que quieren que lo cree y error 3000 porque error 3000 porque si usted no le pone esta línea él tiene errores por defecto que si no me equivoco son 49 entonces eso va a ser como un ciclo como un while se podría decir que cuando llegue a 49 errores se sale y no verifica las demás datos en cambio si le ponemos error 3000 y tenemos 2000 datos tenemos la seguridad de que a pesar de que hayan 1000 datos erróneos él va a seguir insertando y verificando los demás datos ok ya una vez puesta acá le damos enter y acá le va a aparecer esto que sería punto de confirmación alcanzado recuento registro lógico se podría decir todos los las transacciones que él hizo y las que no hizo como pueden ver acá se creó el archivo datos cliente punto log en datos cliente punto log va a estar el archivo de control que fue utilizado es el archivo punto stl el de datos como ya he dicho el csv y el cliente punto bat se crea automáticamente entonces acá también se va a aparecer la sintaxis digámoslo así de nuestra tabla y los registros que han sido rechazados los errores y por qué han sido rechazados aquí nos va a aparecer una lista inmensa recordemos que nuestra base de datos al menos nuestra tabla tiene una llave primaria que está el código del cliente entonces si el código del cliente no es un entero o está repetido nos va a tirar esos errores pero son como cosas básicas de bases de datos voy a bajarlos al final y aquí dice de la tabla clientes sólo 343 filas se cargaron correctamente 875 no fueron cargadas debido a errores de datos total de registros lógicos leídos 1218 una vez hecho esto podemos venir a sql plus y el nombre de usuario en este caso prueba slash program y nos lo guiamos al sql pero en consola y le damos select asterisco from clientes le damos otra vez enter y para mostrarle le damos slash enter que nos va a tener una lista inmensa verdad que piensa hasta cuando va a parar también podemos hacerlo desde la parte gráfica que sería examinar tablas clientes y a datos y aquí muestra todos los datos que fueron cargados 343 en este caso y los demás fueron rechazados por algún error de datos ya sea que en el código del cliente no era un entero el saldo no sólo tenía números ese tipo de errores de datos verdad que se da muy común en las bases de datos y para saber cuáles errores fueron los que fueron desechados donde quedaron se podría decir está en cliente.bat que se creó por defecto y acá aparecen todos los datos que no fueron metidos por qué sé yo un error en algún lugar como en el caso de este la cédula el código del cliente tiene guiones no sólo están constituidos por números entonces por eso fueron rechazados verdad y acá se pueden ya tener los datos que fueron cargados y los que fueron rechazados y básicamente esa es la forma más práctica de cargar datos a una base de datos oraco y nos desconectamos básicamente eso sería todo nuestro vídeo espero que les haya sido de ayuda y les haya gustado muchas gracias ahí voy a estar subiendo vídeos cada cierto tiempo sobre cosas interesantes de bases de datos y programación que tal vez les ayuden en su estudio o igual en su trabajo todos saben que un programador no lo sabe todo igual siempre van a necesitar de ayudas a internet de libros de lo que sea la dinas ha aprendido y muchas gracias